Un, dos, tres, un, dos, tres. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, santo! En tu caso, voy a esposo un premio día a día sin igual No hay nada que decir a que la gente es así, amigo es simplemente amigo y nada más. Pero quien sabe en realidad, desde los dos, cada que llego de noche y radio. Hay igual que una vida por el final de nuestro amor. Y que la gente es así, amigo es simplemente amigo y nada más. Y que la gente es así, amigo es simplemente amigo y nada más. Pero quien sabe en realidad, desde los dos, cada que llego de noche y radio. Y que la gente es así, amigo es simplemente amigo y nada más. Y que la gente es así, amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!